Hola señores y que mejor, todos los grandes temas que quiere dedicar al estilo y a la manera de la música super en esta gran ocasión a la manera de sonido Jean-Paul en este programa Vamos a bailar el perito que nos dicen para complacerlos en esta gran ocasión el tema que nos dicen nada menos, el tema de las gaitas se baila así algo de la música para gozar, vamos a bailar Tócale, tócale, tócale Queremos una descarga y envasos Para los angelitos locos Para Eric, el sigue ahí, van a apretando Apoyo total Juanito Duarte ¡Cero! ¡Venga el sesor! Ese tromoncito con la voz La gente de Puerto Pepe Esa noche con la calidad del sonido aéreo ¡Jumbo! ¡Venga ya! ¡Sigue! ¡Ese es el sabor de Colombia! ¡Ay! ¡Jumbo! ¡Chinme el ritmo! ¡Sientes eso! Juanito no queremos cerveza ni tampoco vino Queremos otro yamos a Juanito Duarte Para que sea nuestro padrino Yamos a los perrones Para el pan a sonido ¡Corincano! Próximo diciembre de febrero Todo gratis ¡Suena! Esta es la música de Colombia ¡Adelante! ¡Suena! El auténtico y original sonido Aéreo estéreo Aéreo estéreo Aéreo estéreo El auténtico y original sonido Aéreo estéreo Yam, 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 yam bao El número uno de la zona oriente Yam bao ¡Gracias! 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 ¡Arriba! Allá en el oriente del Distrito Federal ¡Yambao! ¡Ripo! ¡Ay, no vamos, vamos! En los grandes numeritos complacidos en este... ...en este programa